Integrantes del Poder de Base de la Cente Sección 18 realizaron una caravana motorizada en la capital michoacana para exigir el pago de sus quincenas. El secretario general de este sindicato, Benjamín Hernández Gutiérrez, acusó al gobierno estatal de desviar el recurso destinado para el pago de los trabajadores a otros rubros e incluso mencionó que este dinero pudo ser utilizado para el pasado proceso electoral. Creemos que entonces aquí hay dos cosas, una primera que efectivamente se presupuestó así y lo que nuevamente sucedió es que el gobierno del estado desvía ese recurso del salario para los trabajadores estatales a otras áreas, a otros rubros. La otra es que creemos también que parte de este recurso puede haber sido desviado incluso al proceso electoral y que hoy ante este escenario pues se complican las cosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como magisterio? Desde el día de ayer iniciamos una serie de reuniones, hoy le continuamos como comité seccional para trabajar lo más seguro es una jornada de lucha. Una jornada de lucha que implique pues obviamente la movilización, la presión hacia el gobierno del estado. Creemos que hoy más que nunca la federación también tiene que poner la visión en Michoacán sobre los recursos federales que se destinan hacia acá. Hernández Gutiérrez hizo un llamado también al gobierno federal para poner principal atención en los recursos que se destinan al estado, pues recalcó que muchas veces se deja de lado este tema. Asimismo, mencionó que se buscará presentar una demanda contra la Secretaría de Educación, Finanzas o el propio gobierno del estado. También estamos viendo y concretar lo que sería una demanda por falta de pago al gobierno del estado. En este caso a través del equipo jurídico veríamos a quién de manera concreta es, de qué figura, si es Secretaría de Educación, Finanzas del Estado, Gobierno del Estado. Por lo que está aconteciendo. Mencionarles que esta movilización que desarrollamos fue acuerdo de los compañeros del CES. ¿A cuánto asciende? Bueno, desde diciembre pasado el propio gobierno del estado le dijo a la federación que eran 650 millones de pesos los que se ocupaban para ponerse a mano con las prestaciones que hasta ese momento se le debían a los maestros estatales. No se concretó esto, de esos 650 millones todavía falta un promedio de 400 millones que no se destinaron para el pago de los maestros y recordemos que esas prestaciones son por año fiscal. Es decir, si vamos en este camino hasta diciembre hablaríamos de 400 millones del año fiscal pasado, más los 650 millones en promedio de este año, entonces estaríamos hablando ya de más de mil millones de pesos. Para finalizar, puntualizaron que las manifestaciones continuarán el día lunes, pues es muy improbable que el gobierno del estado pueda liquidar los más de mil millones de pesos que le deben a los trabajadores. Josué Vidales en las imágenes, Carlos García, Notí 13.